Tras las quejas de algunos vecinos y sobre todo tras la petición que unos comerciantes le hicieron a la municipalidad sobre la zona aledaña al complejo cultural, quisimos consultar a la fuerza pública sobre la vigilancia en esta zona considerada ya conflictiva. Con respecto a eso, yo le respondo a esos comerciantes que aquí las puertas de la dirección regional están abiertas, las puertas de la delegación cantonal de Pelerón están abiertas para que tratemos el asunto. Ahora, desde mi óptica y yo personalmente, como subdirector de la zona, he estado muy pendiente de eso, presente inclusive ahí. Es una zona que tenemos intervenida, una zona que tenemos intervenida por la situación que ahí se da. Al parecer, ningún comerciante se ha acercado con este tipo de denuncias a la delegación para que ésta busque soluciones más inmediatas al respecto. De hecho, las autoridades afirman tener vigilancia en esa zona. Ahora, aquí yo creo que hay que voltear la mirada un poquito y yo voy a hacer los contactos necesarios. Creo que hay un tema de municipalidad tal vez, un tema del Ministerio de Salud, que veamos ese tema más en conjunto, porque si hay un negocio que se está prestando para un montón de cosas y que perfectamente, probados los hechos, podrían ser clausurados. El oficial Álvarez hace un llamado a todos aquellos dueños de negocios o vecinos que quieran denunciar daños o hechos ilícitos a que se acerquen e informen a las autoridades. A mí me extraña bastante que es un hecho de esos, no lo hayan puesto en conocimiento, por lo menos directamente, que yo no tengo un reporte de un daño a una propiedad exclusivamente. Y como les reitero, nosotros tenemos intervenida esa zona, es una de las zonas que tenemos prácticamente intervenida. Y yo personalmente, si me pueden verificar ahí, que yo dos o tres veces al día estoy verificando, porque yo sé que es una zona que tiene sus problemas. Pero vamos a seguir trabajando en eso y aquí los espero, para que le entremos a eso con toda la fuerza, con todo el esmero que se necesita. La fuerza pública en este caso, la delegación de Pérez Celedón, tiene sus puertas abiertas para que se acerquen a informar y denunciar casos como este. Las autoridades siempre estarán listas para buscar soluciones y trabajar en mejorar la seguridad de los ciudadanos.